Y como se me canta Pasa Donde caí Yo, yo, yo represento a los que están hasta los huevos del sistema A los que ya no tragan más telebasura A los que queman horas muertas entre vicios y escritura Flow de alturas A los que sudan por las deudas, no en la obra grita ayuda A los que suman con los pavos sin dar un centavo Por un sueldo que se ha puesto por ocupar un puesto del Estado ¿Yo soy malo? Si tú eres el supuesto bueno que viste traje y corbata Y con papeles roba y mata, muerto quiero verte Y devorado por ratas siempre aparta Tente a chantar, roedores que atan tu garganta ¿Por qué? Suelto frases al cuello como en talle el grappling Creo líneas de metro que van de Barcelona a Brooklyn Va por ti, doy la cara a loco Vengo con la convicción del comandante Ernesto Che Guevara Y con el corazón de Víctor Jara Le digo Obama Empiece a cumplir promesas y déjese de tanta gala Ya basta de hacerse el sueco hasta que lo de los presos de Guantánamo parezca una subasta Basta de eufemismos y dudas y el comunismo falló en Cuba Y el capitalismo nunca ayuda Y os la subáis sin gritar aunque puedas ponerle espalos en las ruedas Disimulas Vuelven go con Brooklyn Academy pa' romper el hielo Porque de las ruedas, Squat y Blob MacLeod son fuego My name is Black McLeod I hate Nathan, can't cut the mustard, can't ketchup Bitch, you like a scratch off, but numbers don't Mass a loser, mass off, bout to block it long to blast off Pop the cap off, you a frail nigga Machete you, chop you for sale niggas, half off Siento o no es cierto, este gobermiento está ciego Y yo lo veo y no lo niego, y lo siento pero yo lo miento They try to rock me to sleep pero estoy despierto Y no me pueden callar, tengo una voz y voy a hablar I talk the talk and walk the go caminar About lives lost, vidas perdidas With no aid, only virus del SIDA Calles, frases, micros, platos, bases, lata Hip Hop Worldwide, underground connection Cultura cabrón, revolución, poca plata Hip Hop Worldwide, underground connection Tu barrio en el mío, pa' que suene en el mundo entero Hip Hop Worldwide, underground connection Oye, suena sincero al micro de acero Loco, LR Squad, Block McLeod, son fuego Ya No sé No sé